Con esta camisa no me pierdo yo mi amor, pero ni de aquí a la luna. Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo que otro video de productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno señores, como ustedes saben, yo aquí en esta bolsita voy guardando todos los productos que se van terminando. Obviamente para irse los mostrando, así que señores vamos a empezar porque hay unos cuantos. Yo voy a empezar con esta crema, que esta crema es de la marca Fresh, es la crema de rosa que es hidratante. Hidratante, señores, esta crema es fabulosa, fabulosa, fabulosa. Yo, me da pena que se me haya terminado, yo tengo otra crema, pero me da penita que esta crema se me haya terminado porque es una crema que es buenísima, buenísima la hidratación que te aporta esta crema, es buenísima, ¿verdad? Ya como lo he dicho. Yo se la recomiendo, es verdad que es un poco costosa, pero vale la pena. Ahora, es verdad que en el mercado hay muchísimas otras alternativas. Ahora mismo yo estoy probando varios productos de la marca Kiehl's. Es una, también es verdad que es un poco costosa, pero es una marca que yo tengo aquí en España porque lamentablemente esta marca no la tenemos aquí en Sephora España y la única forma de tú poder conseguir algún producto de esta crema es o la traje de Estados Unidos por medio de Chipito y hay otro curry por allí, pero es bastante cara, o la compras en Amazon que también el precio es bastante caro. Entonces la marca Kiehl's, digamos que es una marca que yo tengo aquí, pero bueno, tantas cosas que me enredo. La crema de Fresh, fabulosa, me da penita que se me haya acabado, pero bueno, para que vengan otras tenemos que hacer espacio y sacar las que ya se han acabado. Bueno, lo siguiente que sale por aquí es esto. Esto es el shampoo para limpiar las Beauty Blender. Esto se llama Liquid Blender Crencer. Esto, señores, te voy a decir algo. Para este producto, para las Beauty Blender, para mí no sirve. O sea, este producto realmente a las Beauty Blender yo no creo, o no creo, no. Yo no vi que le sacara todo el sucio que contenía en la misma. Esto para mí realmente no es un producto que sea bastante fuerte o potente para limpiar muy muy bien a profundidad las esponjas. Realmente este producto yo lo veo como un shampoo para niños, algo así, que no es un producto que sea muy agresivo ni que te vaya a hacer grandes cosas en la esponja. Realmente no. Realmente esto yo lo veo que estoy viendo las brochas. No sé por qué. Realmente esto yo lo veré. Es un producto que a mí me serviera para limpiar las brochas. Así de simple. Y de hecho tengo que decirles, la primera vez que yo lavé una Beauty Blender con esto fue una Beauty Blender rosada. Y automáticamente en la primera lavada el color cambió totalmente. Ustedes saben que las Beauty Blender de por sí, bueno, que de hecho voy a sacar una hoy. Las Beauty Blender de por sí son fucsias. Con la primera lavada con esto, esto se puso como un rosado pastel. La verdad es que el color cambió totalmente. Así que este producto realmente yo no lo volvería a comprar. Esa es que la comida está lista. Así que bueno, eso se va. Bueno, yo no dije, pero este lo volvería a comprar de encantada. Pero vamos a probar otras cosas. Bueno, lo siguiente que sale por aquí, señores. Entonces, obviamente tiene que ser mi shampoo de 13M. Este realmente yo lo tenía, a mí se me olvidó, no sé dónde era que lo tenía metido en el video anterior del producto terminado. Pero bueno, está para este. El shampoo de 13M. Me encanta. Ya tengo otro de repuesto. Ahora mismo estoy usando uno que es de color rojo. Creo que es de la línea de queratina o algo así. Pero a mí me sirve igual. Como siempre les digo, este producto es fabuloso. Esto hidrata muy bien el cabello. Y por supuesto, hasta que yo no encuentre otro que me guste más que este, este siempre va a volver a casa. Vamos a seguir. Lo siguiente que les voy a mostrar. Bueno, vamos a mostrarle esto. Bueno, aquí se vienen dos en uno. Vamos a mostrarle en primer lugar esto que es de las toallitas de desmaquillantes de Deli Plus. Como ustedes saben, yo no soy muy quisquillosa con estas toallitas. Siempre y cuando no se me desboronen, yo estoy feliz. Y yo, de hecho, ahora estoy usando otras que son del Aldi. Mientras a mí no se me desboró y me dejen borlita y pelucita por todo el rostro, yo estoy feliz. Así que bueno, estas son de Deli Plus. Se acabaron. Y obviamente volverían a casa porque realmente no tengo ninguna queja de ellas. Bueno, lo siguiente que les muestro es este tónico facial. Esto es de Lidl de la línea 100. Esto es un tónico que es suave, obviamente no contiene alcohol y es de flor de loto y seda. La verdad es que este tónico a mí me gustó muchísimo. La verdad es como ellos dicen, es bastante suave. No es nada agresivo a la piel. La verdad es que es bastante, bastante delicado con tu piel. Me gustó muchísimo el olor. No era para nada, para nada agresivo. El olor también era un olor bastante tenuo. Y sí, yo ahora mismo estoy probando otro. Ahora mismo estoy probando otro, pero no descarto volver a usar esta porque la verdad es que me ha gustado bastante. Vamos a ver qué más sale por aquí por la bolsita de Pandora. Ah, les voy a mostrar, bueno, ya que las voy a sacar, las voy a sacar, pero les voy a mostrar, perdón por el ruido. Les voy a mostrar estas dos mascarillas que son de Sephora. Estas me las dieron a mí por regalo de cumpleaños. En primer lugar tengo esta que era de flor de loto, que era una mascarilla facial. Y en segundo lugar tengo esta que es una, era de green tea, o sea, de té verde, que era una mascarilla para ponerse debajo de los ojos. Tengo que decirles que cuando me puse esta, que fue hace poco, cuando me la quité, que me lavé un poco el rostro, sentí la piel, la sentí, porque realmente la piel no se me puso roja, pero sí sentí el área como tirante. De verdad, sentí el área como tirante. Y yo me fui a ver el espejo a ver si estaba seco, tal y cual. No sentí, o sea, no veía nada realmente, pero sí sentía la zona como muy, muy tirante. Así que yo esto no me lo vuelvo a poner y no lo recomiendo. Y en segundo lugar esta de flor de loto, yo me la puse, pero sentí un poco de hidratación, pero no fue como la hidratación máxima de super guau, no. No, no la volví a usar, de verdad que no. Porque realmente creo que el gel Tony Molly son un poco mejor. Bueno, vamos a continuar. Lo siguiente que se ve por aquí es este... Ah, esto me gustó muchísimo. Es este exfoliante de Body Shop. Esto es un exfoliante que me gustó muchísimo. La verdad es que me duró muchísimo, muchísimo. Y el tamaño del grándulo me gusta mucho porque no era un grándulo pequeño, sino que era un grándulo bastante grandecito. Y era perfecto, o como a mí realmente me gusta hacerme la exfoliación, que sean unos grándulos bastante grandecitos para que se arrastren y se lleven muy, muy bien la piel muerta. Yo esto realmente lo volvería a comprar, ahora mismo no, porque realmente tengo unos cuantos exfoliantes. Y estoy, señores, ahora mismo usando y sacando producto porque es que ustedes no saben la cantidad de potes que yo acumulo. Y miren que realmente yo soy una persona que no es que compra todos los días, pero tengo una cantidad de pote. Gracias a todas las suscripciones que da bastante miedo y hay que sacarlas. Y lo último que les iba a mostrar es esta... Bueno, no lo último, en cuanto a mascarillas. Esta mascarilla, esta me vino también en la Ipsy del mes de enero. Esta es una mascarilla que era de Arándanos. Esta es de la Sally Bugs. Y tengo que decir, señores, esta mascarilla sí me gustó. Sentí la piel bastante hidratada. Y la verdad es que sí la volvería a comprar, aunque yo realmente no sé dónde venden esta marca. Pero de verla, sí la volvería a comprar. Y bueno, vamos a ver qué más sale por aquí. Y bueno, voy a sacar, señores, voy a sacar... Como estaba hablando de la Beauty Blender, voy a sacar, señores, estas dos esponjas. Y las voy a sacar porque, por ejemplo, ya esta Beauty Blender tiene bastante, bastante tiempo. Y con el paso del tiempo empiezan a botar unas borlitas que realmente no me gustan. Y también voy a sacar esta de Real Technique porque ya tiene bastante, bastante tiempo. De hecho, tiene más de seis meses. Y es verdad que usted la puede ver así y te diga, pero están bien. No, pero ya tiene muchísimo tiempo. Y es mejor cambiarlas. Yo tengo otras, así que es mejor cambiarlas y seguir adelante. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar... Ah, déjenme sacar esto. Lo siguiente que les voy a mostrar... En primer lugar, les voy a mostrar este corrector de NYX. Esto es el HD. Yo la uso en la tonalidad 01. Es un corrector que la verdad es que me gustó muchísimo, pero como pueden ver, ya se acabó. Ya no queda nada y bueno, se acabó. Yo lo volvería a comprar, sí, sí lo volvería a comprar. De hecho, yo tengo un recambio, pero ahora mismo estoy con el de Tarte y estoy con el de NARS. Y realmente, por ahora, no voy a usar el que tengo de repuesto, pero sí es un concealer que a mí me gustó muchísimo. Ah, también tengo que decirles que, obviamente, yo voy a volver a comprar cuando me sea necesario. Una Beauty Blender o una esponja de la de RTV. Aunque realmente ahora mismo estoy con las negras de Beauty Blender porque realmente el acabado que me dan esas esponjas me encantan. Bueno, lo siguiente que también se acabó es este... Esto es realmente lo que es un serum. Dicen que es un corrector de pieles para las arrugas, para los poros y para las líneas de expresión de los ojos. La verdad es que este producto a mí me gustó muchísimo. Me parece que es bastante suave y bastante sedoso y poco agresivo con la piel. Y me gustó por eso. Esto realmente me vino a mí con otro conjunto de mini tallas. Este de comprarlo, bueno, sí, yo lo volvería a comprar. Pero por ahora no, porque realmente ahora tengo otros productos que quiero usar. Pero sí es un buen producto. Lo siguiente que también se me acabó es este serum. Este es de Shiseido. Este serum yo lo tengo hace un tiempo. Pero de un tiempo para acá yo veo como el boom de este producto. Y me parece raro porque realmente yo tengo este producto antes de todo este boom. Entonces digo como que, bueno, quizás lo volvieron a relanzar. Es un serum que es bastante concentrado, bastante fuerte. Pero a mí me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque realmente tú veías que la piel cambiaba un poco cuando te lo ponías. Obviamente después de esto tú te pones tu crema hidratante. Pero tú veías como la piel realmente agarraba como vida nuevamente con este serum. Este realmente yo lo volvería a comprar. Pero como digo, ahora mismo estoy usando otro. Pero lo volvería a comprar. Bueno, lo siguiente señores que saco. Y ya no es porque se acabó. Sino porque tiene bastante, bastante tiempo. Esto es una crema de ojos que es hipoligénica. Que es de la marca número 7. Y la verdad es que yo esto lo usaba muy poco. No era una cosa que me pareciera relevante. Yo no veía como muchas cosas, muchos cambios en mí con esta crema. Así que por eso la dejé de usar. Estaba allí arrumbada. No la botaba, no nada. Pasó el tiempo. Y realmente ya decidí sacarla porque tiene bastante, bastante tiempo. Y cuando digo bastante tiempo son años. Así que esto va para afuera porque realmente no lo uso. Bueno, lo siguiente señores que les voy a mostrar es esta crema. Esta crema, déjenme sacarla un poquito más porque está partida por la mitad. Esta crema me vino a mí una Beach Ball. Y esta crema es de buena. Esta crema me encantó. Y el olor que tenía. O sea, es una crema que es bastante hidratante. Es una crema para el cuerpo. Es bastante hidratante señores. Y yo, si alguien sabe dónde venden esta crema. Por favor, díganmelo, me lo dejan en los comentarios. Porque es una crema que es que yo me, por ejemplo. Yo recuerdo haberme la puesto en los codos. Porque tenía los codos un poco resecos. Y es automático cómo te hidrata la piel. De verdad. Esta crema, si yo la encuentro, la vuelvo a comprar. Pero con los ojos cerrados. Y obviamente se la recomiendo con los ojos cerrados. Bueno, déjenme ver. Porque creo que ya aquí no hay más nada. Bueno, no. Aquí ya no hay más nada. Se acabó lo que se daba. Realmente. Así que la bolsita vuelve a estar vacía. Para empezar nuevamente a llenarla. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si te gustó este video. Si tienes algún comentario. Alguna pregunta. Sobre alguno de estos productos. Como siempre. Me lo dejas allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerde. Que si usted no se ha suscrito. Que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo que está allá abajo. Usted le da click. Y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.